de los chicos de Zamora también, de Crucicogolos, Crucicogolos, Zamora también Venga, va, 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 vas bien ahí con ellos, eh Vas a frachar el juego Venga, va, va, vamos, mi, bien, bien, bien ahí Así pues, como decimos, cuanteto de cabeza Andoni, va, 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 va Cuanteto cuanteto de cabeza Con Ramón Leandro Andoni, que puede, puede Con José Domingo Calabieco Con Sergio Sordo Y con el madrid Iván Martínez Aguirre Y nos vamos a marchar Al centro del circuito, continuamos la operación ¡Venga, venga, venga! Que bien, que listo Rodolfo, que listo, que listo Venga, va, va, esa es la idea, eh Venga, va, 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 ahí que vais bien, ahí vas bien Vamos, 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 ay, que bien Sube piñones, sube piñones, sube piñones ¿Qué ha pasado, Ale? Joder, qué putada, tío Qué putada Venga, Urco, hay, hay que irse antes al suelo, eh, Urco Eso se pasa mejor a pie El, eh, voy a... musique Gracias.